Igual me gustó el noverón, eh Mirá, el lapinele Qué lindo Estalló el verano En la ciudad de Papá Noel Mirá qué lindo y cómo lo cuida el hijo Mirá qué soleado que está ¿Por qué el hijo tiene la mano así? Está lloviendo Cae nieve, mirá qué lindo No le arruinen el verano Igual Cae nieve o están apagando un incendio No le arruinen el verano Qué lindo Qué tormenta, qué viento Cuidado que está la noche Ah, cambió No hay nieve, pero es algo de la pileta Igual me parece que es un tornado Porque Está complicado Bueno, desde la ciudad Desde Papá Noellandia Que está nevando intensamente Terrible Una preguntita El hijo de Noel La mano así Sí Sí, porque es adolescente Porque maneja el tema El hijo de Papá Noel Ah, correcto Mirá Mirá qué lindo cómo se le tapó la lámpara Se está derritiendo Papá Noel Como nieve Sí, hubo una barbaridad Mirá ¿Qué es Blen la nieve? No, el limpiador de... Vamos Igual es la primera y última vez Que ese escritorio va a ver el libro de un libro Hasta el año que viene Queda luchito su Sí, hasta el año que viene Nos vamos a la pausa Estalló el verano en Papá Noellandia 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 ¡Gracias!